Bueno, con esta nota despedimos Oh, ¿cómo así? Es agarrado, güey Sin Dios, sin Dios ¿Pero que sin Dios? Sí, sin Dios Pero ahorita Bueno Bueno, yo quiero que se la puedo queden ¿Tengo una? ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Ole tenemos reunión? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad Contra el racismo, el sexismo, el capital y tu autoridad ¡Aléjate! ¡Aléjate, sin fascista! ¡Aléjate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Nos vamos! ¡Otra vez a ver satisfacidad! ¡No! 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 ¡No!